Como quisiera volver al pueblo donde nací Donde con mil ilusiones un día yo me despedí Años y años sin ver a mis viejitos queridos A mis hermanos del alma y a la mujer que yo amé Siento nostalgia también, ¿cómo poder olvidar? A tus amigos sinceros, ¿cómo poder olvidar? Como quisiera volver al pueblo donde nací Dios me conceda algún día el poder volver a ver Toda la gente que quiere, que me quiere también Como quisiera volver Como quisiera volver Años y años sin ver a mis viejitos queridos A mis hermanos del alma y a la mujer que amé Siento nostalgia también, ¿cómo poder olvidar? A tus amigos sinceros, ¿cómo poder olvidar? Como quisiera volver al pueblo donde nací Dios me conceda algún día el poder volver a ver Toda la gente que quiero, que me quiere también Como quisiera volver Como quisiera volver Como quisiera volver ¡Suscríbete al canal!